I love it, 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 baby, it's like something, this is the ride. Quieren que se pone con los movimientos eróticos, nopate por ni le gusta todo el sottico, y yo le pongo todo lo que le gusta, por eso a mi es que siempre me buscan. Las veces mujeres yo me doy solo un genio, porque siempre pasan los mismos, pero ellas Esta es la fábrica de bares y no con chanes de voz Revolcamos Ya sabe lo que pasó Mucho que te viste pa' mi Sabe que he hecho pa' ti Sabe que tú eres pa' mi Ya sabe lo que pasó Mucho que te viste pa' mi Sabe que he hecho pa' mi Sabe que te viste pa' mi ¿Cómo que yo estoy conmigo? ¿Cómo que yo puedo entender? ¿Cómo que my heart is going to? ¿Cómo que yo puedo entender? ¿Cómo que yo estoy conmigo?